Amigos, muy buenos días o buenos, sí, buenos días aún. Si son las 10 o más, pues vengo aquí a un paseo familiar, muy close y familiar. Me invitaron a un sauna, es mi primer vez que vengo a un sauna. Esto es una parte de las instalaciones. Los baños o los vestidores, por decir así, están de este lado, en las damas y de aquel lado están los de los caballeros. Sí, amigos, aquí es mi primera vez que vengo a un sauna, es decir, a las aguas termales. Me da mucho gusto. Pero, créeme, yo me iba a quitar la playera, pero mejor me la volví a poner. Me la quité, pero me la volví a poner porque me da pena luego estar así, sin playera. Pero bueno, por el momento también me voy a meter. Y creo que esta vez no voy a poder hacer mucho el video. Pero aquí les dejo este video para que... Aquí, para empezar, antes de entrar, también nos dan ciertos boletos. Sí, ciertos boletos para entrar. Y más aparte, también no permiten bebidas alcohólicas, mascotas y otros objetos que no sean de su agrado. Así que, amigos, me la voy a pasar bien. Diviértense y se los recomiendo. Vengan a hacer un... O estar en un sauna, porque se los recomiendo. Para quitarse ese dolor y ese estrés que tiene. Y se la pasen muy bonito. Que Dios los bendiga mucho. Nos vemos muy pronto. Hasta ahí luego. Que Dios los bendiga mucho. Bye. Bye.